La conformación del Teatro La Hora 25 se da a partir del año de 1989 en la idea de construir un grupo, en la idea de jóvenes que estaban inconformes con un montón de dinámicas que se estaban viendo en la ciudad y decidieron alejarse de esos estándares de violencia y de lo que estaba ofreciendo en los años 90. Este grupo de jóvenes artistas decidieron en el año de 1994 poder consolidar una corporación que les permitiera a través del arte, a través del teatro, tener su propia voz, tener una posición y tener una pregunta también para ser resuelta en el escenario. Inicialmente, digamos, se rotó por diferentes escenarios, diferentes espacios de la ciudad. El Teatro La Hora 25 estuvo Ivo Romani, también estuvo en los bajos del ballet folclórico de Antioquia y desde 1998 se instauró aquí en el barrio Cristóbal La América. Recuerdo mucho una frase de Farley en una entrevista que decía que el Teatro La Hora 25 era el mejor teatro del barrio Cristóbal La América. Con esa jocosidad que lo caracterizaba, es como la manera de cómo vamos a empezar a formar nuestro proyecto artístico, no en el epicentro de la ciudad, no en el centro de la ciudad donde se congregan una cantidad de escenarios para las artes escénicas, sino que se prefirió ir a la periferia para también encontrar en estos territorios, de daños, las comunas 12, la comuna 13, poder encontrar también esos procesos culturales y esos espacios que pudieran generar un desarrollo pues como al territorio cercano, a las comunidades cercanas y obviamente pues como a toda la ciudad. Ha sido también una tarea difícil y ardua porque hemos tratado también de articular mucho a los vecinos, a los territorios cercanos. A pesar de que llevamos 22 años aquí, muchos de los vecinos todavía pasan y se sorprenden porque hay un teatro cerca de su casa. Cabe anotar que el Teatro La Hora 25 se concibe como un teatro experimental, un laboratorio escénico de creación continua, en donde digamos no buscamos resultados, sino que buscamos es generar esos procesos y cada remontaje que se haga es como si fuera una reinvención de esa motivación, de esa propuesta. Y el Teatro La Hora 25 tiene un baúl de obras en repertorio, te voy a decir, más de 20 obras de teatro y estamos caracterizados por actualizar los clásicos de la literatura. Y el mensaje que quiero enviar pues como a todas las personas es que el teatro es como la vida, el teatro es efímero, el teatro pasa como la vida. El tener la posibilidad de estar aquí en el escenario es única, tanto para los actores como para los espectadores, porque no sabemos qué pueda pasar mañana. Entonces la invitación es que aprovechemos el aquí y el ahora, aprovechemos el momento, aprovechemos estos espacios de la ciudad, aprovechemos toda la diversidad cultural y artística que hay, toda la programación y que podamos nosotros también hacer parte del crecimiento artístico y cultural de la ciudad, porque no sabemos si mañana los tengamos o no los tengamos.